¿Esa es la torre? Sí, teleférico no funciona. Tal vez esos soldados de ahí puedan hacerlo funcionar. ¿Qué diablos fue ese ruido? ¿Qué tal si mantengo el motor caliente? Necesito fósforos. Otra vez ahí. Se me ocurren mil razones distintas con las que mañana no estaré aquí. Lo que me asusta son las mil otras razones que no se me ocurren. El teleférico que va a la torre de radio, ¿funciona? No, desde que los insurgentes lo tomaron. Tienen el teleférico de su lado. ¿Podrías probar diciendo por favor? Gracias, pero paso. ¿Y qué hay del otro? Yo no me arriesgaría. Pasa muy cerca del volcán. ¿Esa cosa está activa? Es decir, escupe lava cada tanto, pero allí hay algo mucho menos natural al acecho. Ok. ¿Cuál es la historia con ese volcán? Lo que sea que haya ahí, hace que ni los insurgentes se le acerquen. Aprendimos por las malas. Esa cosa se quedó bajo la niebla, arrastrándolos por los riscos, lanzando llamas. Nunca la vi. Solo escuché los gritos. Para cuando recuperamos el teleférico, no había nada más que sangre y cenizas. Entonces, antes de usar el teleférico, ¿tengo que lidiar con ese volcán? ¿Estás bromeando? ¿Qué, tienes deseos de morir? Solo dime cómo llegar. Oh, anormal. Soy la Capitana Dunham. Hay un camino que lleva a lo alto de las montañas. ¡De prisa! Muévanse de a dos. Cuiden sus espaldas. Quiero ojos en todas las coordenadas. ¿Qué dijeron los soldados? Solo se llega a la torre de radio en ese teleférico. ¿Cuán importante es esa torre de radio? Me temo que es la única instalación con suficiente alcance. Si no puedo usar tu frecuencia para encontrar la señal desde esa torre, deberíamos rendirnos. Bien, ponte cómodo. Vamos a estar aquí un tiempo. Parece que tengo una cita con un volcán. Vamos a estar aquí un tiempo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.